Hola, buenas noches. Bien, les voy a compartir algo porque están muy calladitos. Este cuatrimestre están muy tranquilitos y las preocupaciones que me han manifestado son acerca de qué escriben. Maestro, qué tema escojo, de qué hablo, de qué puedo compartir mi artículo. Y bueno, les voy a hablar de lo que se llama bloqueo creativo. Las dos palabras, la suma de estos dos vocablos, hacen la idea, nos comparten una idea de qué será, ¿no? Bloqueo es tapar, impedir. Y si hay un bloqueo en la carretera, no sé qué, pues es que impiden que la gente pase para el otro lado por alguna razón. Y en este caso es eso. Es algo que nos impide avanzar, que nos limita. Pero bueno, aquí tiene que ver con la imaginación, esta capacidad que tendremos de desplazarnos en el teclado de la computadora o en caso de que alguien todavía lo intente hacer de otra manera, pero bueno, generalmente es en la computadora. ¿Qué sucede cuando no sabemos qué enfrentar? De hecho, alguna vez les comenté que hay una, hay un libro que se llama El Libro Vacío. Imagínense ustedes un libro, un libro normal y todo el libro trata de la dificultad que tiene el escritor o el protagonista más bien de enfrentar la hoja en blanco, el papel en blanco. Y se la pasa hablando de eso y resulta que termina siendo un libro acerca de ese tema. Por eso se llama El Libro Vacío. Es de una escritora que se llama Josefina Vicens. Y para Octavio Paz fue una de las obras que le impactó, por lo menos dejó escrita esa referencia de que El Libro Vacío era una de las obras literarias para él más, más importantes o significativas por lo menos. Entonces eso es el bloqueo que está intentando, intentando darle una definición, una definición conceptual. Ahí leemos que es esa, la sensación de que te has quedado sin ideas. Por eso la pregunta, profe, ¿de qué me sugiere que escriba? Y ¿de qué sucede con esa incapacidad? Pues eres incapaz de producir ningún trabajo original. O de que no puedes acceder a tu propia creatividad. El bloqueo afecta en todas las disciplinas. Se me ocurre que incluso en una ciencia dura, en una persona que está intentando reparar una computadora, llega un momento en el que, pues dice, ya no la encuentro, no sé qué hacer, cómo enfrento esto. Y llegamos a expresar, estoy bloqueado. En este caso, repito, recupero. Es un bloqueo creativo, pero los bloqueos existen en todas partes. Incluso puede ser que algún jugador salga a la cancha y diga, no sé qué me pasó, ando bloqueado. Entonces, el bloqueo afecta entonces a todos, a todas las disciplinas humanas en las que tengamos que desplegar una acción regulada por la creatividad, la intuición o el simple quehacer, ¿no? Está entonces presente en todo. Hay varios autores famosos, digamos, que ellos también enfrentaron. Es decir, no es algo que sea privativo de los alumnos de esta actividad. En este caso, cito a Silvia Pat. Ella es una escritora norteamericana nacida en el 32, si no mal recuerdo, muerta en el 63, espero no olvidarlo. Y ella mencionaba, el peor enemigo de la creatividad es la duda. Es decir, la duda es, entonces, cómo curarla. Es importante familiarizarse con diferentes herramientas y técnicas que te ayuden a combatir ese miedo a hacer fluir la creatividad. Otro, otro escritor, en este caso Alberto Chimal, él comenta algo que ya hemos en otras ocasiones tocado este tema, ¿no? Que no hay nada como la práctica. Si nosotros le destinamos a una actividad humana un tiempo razonable, y este tiempo razonable es un tiempo inteligente, serio, disciplinado, vamos a encontrar, vamos a avanzar. La mejor manera de superar un bloqueo creativo es practicar, practicar y practicar más. Si te faltan ideas originales, presta atención al mundo que te rodea, y seguramente algo despertará tu imaginación. Es algo que se ha manejado siempre. Hay quienes discuten que existan las musas, la inspiración, que son como unas hadas que andan ahí en el cielo y llegan. No, todo es resultado y producto de un trabajo. En alguna ocasión les hablé de la teoría de las 10 mil horas, que es de todo aquel que desee realizar una actividad a un alto nivel, tendrá que invertirle por lo menos 10 mil horas de su vida. Quieres jugar ajedrez, quieres manejar otro idioma, hemos platicado aquí del tema de los idiomas. Ahí nos estamos haciendo tonto en la secundaria, en la prepa, y algunos maestres en la universidad, y no pasamos el huatis yunami del presente simple. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo necesario. Alumnos de otros países salen hablando dos y tres idiomas porque se lo agarran con seriedad. Entonces, practicar, practicar y practicar. En ese sentido, es digamos que una sugerencia. Aquí les comparto una frase que yo la he leído con algunas variaciones. Por ejemplo, una que decía, las musas existen, pero te tienen que encontrar trabajando. De Pablo Picasso, Pablo Picasso, el pintor español. Que bueno, un gran pintor, pero que dice, todo es el resultado de un gran trabajo. Aquí dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Porque se relaciona la inspiración con situaciones acá, de la mente, de que estamos volando. No, todo es el resultado de un trabajo. Entonces, la inspiración dice Picasso. Existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Otra sugerencia. Aquí hay una escritora de libros infantiles, Natalia Méndez. Ella dice que cada vez que experimenta una interrupción, ella lo recupera o lo detona creando juegos que generen ideas. Y ella recomienda crear dados y decorar cada uno de sus lados con ideas y conceptos. Quizás sea un asunto ya muy exagerado que ustedes se pongan a hacer eso. Sin embargo, lo cito como un elemento que pudiese ayudarles a detonar ideas. En este caso, quizás ella porque se dedica a la creación de productos del género literario infantil acude a lo lúdico. Y bueno, pero es otra sugerencia de una persona, de un profesional, de una profesional de la escritura. Otra diseñadora e ilustradora. Ahí pongo el Twitter por si les interesa seguirla. Ella sugiere dibujar desde la imaginación. En otras palabras, crea a partir de lo que recuerdas, como los sentimientos que un animal o un ramo de flores han evocado en el pasado. Esos son simples ejemplos. Todos tenemos la posibilidad de recuperar recuerdos, cosas del pasado que viven en nosotros. Casualmente hoy hice un viaje a un lugar en el que yo viví y vas pasando por algunos espacios, calles, casas, y tienen esa posibilidad de evocar un recuerdo, una vivencia. Y ese pudiese ser uno de los caminos para que ustedes creen sus artículos. Bueno, este tema encaja perfectamente con ustedes. Si grandes escritores han recurrido a los servicios de la corrección de estilo, no se requiere que seas un perfeccionista y que tu artículo sea del non plus ultra, que no tiene ningún tipo de errores. Es susceptible y por eso estamos para darle su camino. De hecho, no sé si sepan que ustedes leen, por citar un ejemplo, el Tabasco Hoy, el diario que circula por aquí. Y ustedes ven cada mañana los artículos de opinión. Bueno, hay un pedazo, una sección que trata de temas de análisis social y político. Entonces uno logra encontrar artículos de varios expertos que hablan sobre temas que están sucediendo a nivel precisamente del tema político, de la sociedad y economía. Ellos envían sus artículos y los diarios tienen gente que se dedica a la corrección. Es decir, no llegan los textos como ustedes los leen, no llegan. Llegan con errores. Muchos de ellos son recortados, les quitan, les suprimen, les añaden. Y hay algunos que luego hacen público, no es a mí, me tijeretean todo mi artículo. En algunas ocasiones hay ideas que quiero expresar y que no quedan al final. Entonces no hay que tener miedo de cometer errores. Hay que darle, hay que crear y como hace rato decíamos, practicar. Practicar, pero tomando en cuenta de que somos perfectibles y no perfectos. Salvador Dalí hace referencia al pintor español, que por cierto les invito a que vean su creación muy interesante. Y la vida de Salvador Dalí, que estaba en otro nivel de pensamiento. Él decía que los genios no debían morir. Y se decía Dalí, no temas a la perfección, nunca la alcanzarás. Y otra ilustradora recomienda usar un bolígrafo en lugar de un lápiz al hacer cosas. ¿Para qué? Para borrarlas en este caso. Entonces no sean perfeccionistas ni aspiren a esa perfección que es a veces inalcanzable. Grandes obras conocidas se han acudido a la corrección. Entonces, pues todos, hay historias de varios escritores famosos, algunos hasta premio Nobel, que entregan sus libros, sus obras, para que un grupo de correctores les den forma. Porque todos podemos cometer omisiones. Es más, si ustedes han visto a veces, ya en la previsión de la revista, ya la hemos revisado 30 veces y se las envío y algo pasa. La última había dos errores después de tantas revisiones. Bueno, entonces listos con eso. Otra sugerencia es brainstorming. Esto es lo mismo que lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Yo llego a un salón de clase y estoy hablando de un tema y le digo a todo el grupo, a ver, platiquen, díganme, expresen. Esa es una lluvia de ideas. Y en este caso una escritora y fotógrafa, ahí vuelvo a poner su dirección de Twitter, recurre a esta técnica para estimular ideas. En este caso ella es fotógrafa para las próximas sesiones de fotógrafa. Anota conceptos y palabras y luego encuentra conexión entre ellos. En este caso este es un modelo, ¿no? Este es una sugerencia. Pueden ustedes llegar a ese nivel o con esa técnica usarla para la creación de sus textos. Recuerden que no debe exceder de una cortilla. Entonces el trabajo no es así que digan ustedes. Es inmenso, ¿no? Puede que tengan dos, tres y yo le tengo que suprimir por ahí, darle algún formato. Pero esa es, bueno. Aquí con el tema de la lluvia de ideas, ¿no? Y aquí viene la parte final, que es la que yo sugiero para los estudiantes de la universidad con el objeto de no complicarse. Todos estamos haciendo determinadas actividades de carácter académico y estas actividades están divididas en temas. Aquí voy a citar turismo, valores, informática. Tres ideas que se me vinieron a la mente de la institución, de la universidad. Está la carrera de turismo, está la asignatura que se da en las divisiones. En varias ocasiones, en varias ocasiones, algunos de ellos son amigos míos y de manera fortuita he logrado llegar a ver qué temáticas tratan, qué dejan de tarea, de qué investigan, de qué exponen, de qué les exponen ellos a su vez. Y informática y sistemas, pues, dices, es una ciencia dura, ¿no? Computación, sistema, pero están viendo cosas y de esas cosas uno puede generar un texto, ¿no? Por ejemplo, hablando de turismo, tantas cosas que podemos tocar desde nuestro propio entorno, desde mi propia clase, del tema que estoy elaborando, de la actividad que estoy generando, del examen que voy a tener o que acabo de tener. Y no me la complico. El otro día, por ejemplo, por citar un ejemplo, un maestro dejó un tema que tenía que ver con la globalización. Es un tema que a mí me gusta. He leído sobre él mismo. Incluso hay un debate hoy acerca de la globalización que ya empieza a hacer agua el tema y se está hablando de nacionalismo. El mundo no es estable. Las sociedades no somos estables. Cambiamos. Una vez hacemos una cosa, luego otra. En este momento gobierna la izquierda en México o una izquierda que es un poco capitalista. Seguramente en unas décadas, dos, tres décadas, no sé cuánto, quizá la derecha regrese y es parte de los ciclos de la vida. Entonces, estos temas, la globalización que estaban viendo en una clase, algunos alumnos dicen, oye, ese tema pudiesen tratarlo, ¿no? Y no tendrían que hacer un gran esfuerzo. Entonces, ahí remato donde dice, esto requerirá de un mínimo esfuerzo de creatividad porque son temas disponibles, los tienen ahí, ¿no? Entonces, les comparto estos elementos. Están muy calladitos este cuatrimestre. Se está pasando el tiempo. Estamos mayo, junio, julio, agosto. Ya nos va quedando menos tiempo porque en la ocasión anterior que hablé con ustedes les comentaba, ¿no? Ya son las últimas veces con algunos que ya no vamos a vernos. Y les agradezco su atención. Escriban cualquier duda, comentario o sugerencia y pues seguimos en contacto, ¿no? Entonces, espero su artículo. Espero su artículo y espero su artículo. Muchas gracias.